Brenda Ullman, subsecretaria de la Juventud de la provincia de Entre Ríos. Bueno, un evento más de Conducí tu curso. Sí, es una nueva edición del Conducí tu curso, pero más allá que es un programa que se viene realizando hace un tiempo, este año tiene una nueva impronta, ya que se trabaja a través de la Fundación YAPSER, con la señora Mariela Ávila al frente del programa, donde ya hace un mes venimos capacitando a los jóvenes de Concordia en lo que es educación vial. Y también este año va a tener la impronta, que va a haber un trabajo con escuelas primarias, también un trabajo de capacitación a los agentes de tránsito, que nos parece importante que podamos trabajar mancomunadamente para salvar la vida de nuestros jóvenes, porque sabemos que gran cantidad de siniestros viales son con jóvenes. Entonces, trabajar lo que es la educación vial, la convivencia con el peatón y también el conducir diferentes tipos de vehículos nos parece muy importante. Bueno, tu nombre. Yo soy Adolfo Volter, de YAPSER Seguros, en este caso representando a la Fundación YAPSER, que este año el Instituto nos invitó a participar, un conjunto con Secretaría de la Juventud, con el Instituto Becario y con el Consejo General de Educación, sumando a los municipios de cada localidad. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo seis sedes, ya hicimos Concepción del Uruguay, Concordia ahora, Visaguay en julio, luego Gualeguay, federal y terminando en la ciudad de Paraná. Bueno, hola Carolina. Hola, ¿cómo estás Eduardo? Carolina Miano, subdirectora del Instituto Becario Provincial. Bueno, estamos acá también, una edición más de lo que es el Conducitucurso. Nosotros estuvimos participando de la convocatoria, de las capacitaciones, con más de 49 cursos en criptos, que están participando y concursando el día de hoy. Y bueno, también como siempre decimos, aprendiendo de lo que tiene que ver con la Ley Nacional de Tránsito, los futuros conductores, y también como responsabilidad civil que tenemos como transeúntes también. Bueno, parece que a los guris se les gusta. Les encanta, podrás ver cómo está el ferro hoy, que explota mucha energía, se notaba que esto necesitaban los chicos a encontrarse, la verdad que compartir con otras escuelas, y bueno, y esto es para ellos uno de los eventos también más importantes que tenemos en la ciudad. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Sabrina Masariche Parodi, coordinadora del área de juventudes de la Municipalidad de Concordia. Bueno, ¿qué podés agregar a todo esto? Sí, principalmente agradecer obviamente a Brenda Ullman, al Consejo General de Educación, a Carolina Miano, por este trabajo mancomunado que estamos realizando, y por justamente elegir una vez más la Plaza de Concordia para que se realice este concurso, que les encanta a los estudiantes, y que pueden llegar a tener un gran premio, y aparte, obviamente lo más importante es aprender la educación vial.